¿Quién no ha soñado alguna vez con crear su propio dinero y volverse multimillonario? Estoy seguro que más de una vez lo has pensado. Hola, yo me llamo Daniel, y si te suscribes a este mi canal, ya somos compadres. El día de hoy compadre, venimos aquí con una persona que la neta este güey, yo le he visto mucho en TikTok, me han salido muchísimos sus videos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy experto, estoy en las redes sociales como ExpertoTeDibuja. Y pues yo soy el creador del proyecto que se llama Dinero de Artista, literal. Dibujamos dinero y los hacemos efectivos en cualquier establecimiento. Inclusive he pagado un servicio de soldadura con un mecánico o cosas así. Cambiamos los billetes por servicio o cualquier producto. Pero ahora compadres, ¿qué es el dinero? El dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. En pocas palabras, es el conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. Y en esta ocasión conoceremos más a fondo sobre esta idea que tiene pinta para ser un gran proyecto. Cuando me mandan a hacer, por ejemplo, un dibujo, pues me lo encargan y me pagan y yo traigo el dibujo y me dan dinero. Estoy haciendo un truco, estoy dando el dibujo y me dan dinero. O sea, es como un billete. Yo así lo veo, un dibujo y doy cuenta que estoy dibujando dinero. Pero en este caso es dinero literal. O sea, literal porque, pues sí, es un tamaño de un billete de, creo que son 15 centímetros por 4 y medio. Y tú ya lo que quepa. No estoy en límite porque así como puedo comprar un tacto, un hot dog con el billete, puedo comprar a lo mejor unos tenis, ¿no? Que cuestan mil pesos. Que cuestan más caro, sí. Y ya no más la gente también, si valora mi trabajo o le gusta el arte y también es que ya ves que la economía está media complicada porque hay gente que también no puede regalar su producto por algo que le guste, pero pues ya vemos más que nada que la gente lo valore, no tanto lo que cueste. Para seguir con el video tenemos que ver de qué está compuesto un billete en cuanto a diseño. Y por qué no usar como ejemplo el billete más bonito de Latinoamérica. Ese no, hablo de este billete de 50 pesos, el de la Holotip. Vemos que un billete está compuesto primero que nada por el número que le da el valor por ambos lados. Una imagen representativa al billete, la cual siempre es diferente por ambos lados. Una marca de agua, un número de serie, hologramas y tinta invisible para evitar la falsificación. Y ahora este gran artista nos contará qué es lo que compone y hace especial a cada uno de sus billetes. Al principio nada más era un dibujo, esta es una escena de una película y tenía la denominación. Yo le puse 10 mil pesos y pues mi firma y una fecha, pues la fecha que se hizo. Pero ya después últimamente se me ocurrió meterle algo de frases, poesía y el dibujo y acorde del dibujo. Por ejemplo aquí está este de Emiliano Zapata y una de las frases que él mismo decía que dice si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. O sea, sus ideales de él y pues se va acorde al dibujo. Amigos, venimos aquí a echarnos una torta ahogada. Vamos a ver si podemos pagar con un billete de dinero de artista, a ver si nos pueden hacer válidos. Este, ¿cuánto va a ser? Fue una torta y un refresco, una copa chica. ¿70? Ah, mire, este yo soy artista, soy dibujante y traigo un proyecto que se llama Dinero de Artista. Yo nomás le quería preguntar si para usted, este, lo puede ver si para usted tiene algún valor este, el trabajo que yo hago. Si cree que tiene algún valor, ¿usted le dará algún valor al dibujo que yo hago? Ah, bueno, otra pregunta le digo. De lo que me comió ahorita fueron 70 pesos, o sea, cree que le podría pagar con un billete de los que yo hago, de un dibujo, pues. Yo creo que sí. Como hacer lo otro, ¿y qué? ¿Sí? Ah, pues sí, escoja uno de lo que le guste. Ah, buenas tardes ya. Buenas tardes. Este, ¿cuánto, cuánto pesta en eso? ¿Cuánto es? Sería 82 pesos. 92. Ajá. ¿Le puedo mostrar algo de lo que hago más o menos? ¿Sí? De mi trabajo, pues. ¿Sí? No, más, no creo que... Miren, trae un proyecto de hacer dibujos como billetes. ¿Tú los haces? Yo los hago a puro lápiz. ¿Me das un billete de estos con los latones? Pues por eso, lo cambiamos, hacemos treques. Ok. Como antes. Ok. Pues póngale algo. Todos están muy bonitos, pero... ¿Está bien? Sí, sí. ¿Te parece bien? Por... ¿Con los latones? Estamos, estamos en cuenta. ¿Humano? Sí. Está bien. Ok, gracias. Ahora, compadre, les contaré una curiosa historia de un famoso pintor que una vez realizó este tipo de trueques. Pues resulta que durante el siglo XX, un personaje se encontraba cenando en un lujoso restaurante. Y a la hora de entregarle la cuenta, este decide dibujar un bello perrito en una servilleta y se le entrega al mesero. El cual, al ver que era la firma de Picasso, aceptó el dibujo como pago del servicio al restaurante. Dicho dibujo la última vez, eso bastó por poco más de 2 millones de dólares. Es impresionante que algunos restaurantes, cuando grandes personajes pagan firmando algún cheque, estos restaurantes nunca hacen efectivo el cheque, por el simple hecho de que la firma tiene más valor que el propio cheque. Interesante, ¿no? Yo, pues, desde morro siempre he dibujado, desde que me acuerdo. Pero en el año, a finales de 2017, empecé a dibujar, pero ya en serio, o sea, en ese tiempo yo antes vendía gorras, tenis, como accesorios. Y llegó el momento que ya, pues, dejé ese negocio y pues ya dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a mantener a mi familia? Y dije, pues, a mí me gusta dibujar y pues voy a aventarme. Y desde a principios del 2018 hasta ahorita, pues, que son como unos 4 años más o menos, me metí de lleno el 24-7, ya profesionalmente y nada más de eso me dedico, no hago otra cosa más que... Una vez una señora me dijo, es que de dibujitos no te pueden mantener. No, hombre, si viera que ahorita ya haces tus propias dientes. Los mandamos a España, a Estados Unidos, a dónde más, a Argentina. Hasta ahorita, ¿ah? Y de hecho ahorita venimos, vengo exclusivamente desde donde yo vivo hasta la ciudad de Outland, de Navarro, Jalisco, a hacer efectivo este billete. Pero este es el primer billete que hago personalizado. Tengo un amigo que tatúa y él se interesó en los dibujos que hago y me comentó que me cambiaba un tatuaje por un dibujo, por un billete, pues. Y dije, pues, vamos a cobrarle. Hay que hacer efectivo, ¿ah? Y venimos ahorita, vamos a ir ahorita a su estudio de tatuajes. Él es el chamán de Outland que tatúa. Y yo lo dibujé a él y le puse aquí la mano con su guante negro y con una maquinita de tatuar. O sea, acorde a lo que él hace. Y pues igual, se lo voy a dar, a ver si le gusta también porque este dibujo él no sabe que se lo hice personalizado. Yo más que nada voy por Chismoso, yo quiero ver si es cierto o no es cierto. Vamos a ir todos, acompáñennos. Acompáñennos, compadres, que vamos a ir a cambiar ese billete por dos tatuajes, ¿no? Por dos tatuajes. Por dos tatuajes, compadres. Por dos tatuajes, sí. ¿Por qué no pagas un billete de cuello? ¿Por qué no pagas un billete de cuello? Por dos tatuajes, por dos tatuajes, por dos tatuajes, por dos tatuajes. Pusiste un momento en que dijiste que es un billete y me lo cambiaste un tatuaje. Sí, sí, sí. Vengo, vengo a cobrar. ¿Cómo? Vengo a cobrar. Vengo a cobrar. Vengo a cobrar. Oye, si esto no me traía, este que me gustaron, me gustaron estos dos, pero ¿qué? ¿lo quieres cambiar o cambiar por qué? Por el tatuaje, como el... ¿Ah, no querías pierces? No, tengo el tatuaje. ¿Cuántos tatuajes te vas a dar? ¿Cuántos tatuajes te vas a dar? Mira, aquí ya me han puesto unos besos, pero no sé por qué, se borrazan. Es porque toman mucho. Uno suda mucho con el calor y con el sabor. Luego te tallan mucho el policía. No, y no. Pórtalo, pero... En abono. Está muy padre, la verdad sí tienes mucho talento, amigo. Pues sí, pues mira. Pues ahí están. Y para que la gente vea que sí es cierto, o sea, tú me comentaste que querías y pues vine. Ah, no, no, no. Pero de todas maneras tú me vas a hacer tu servicio y yo que los... ahí están. Hay también para la gente que quiera que ven aquí a su estudio de tatuaje. Está aquí en... ¿Cómo se llama la tenia? Eh, me busqué uno Carranza 121A. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a disparar con el por una fecha. Y para que la gente que venga a su negocio, a lo mejor por ahí los caen, porque nos vean, porque ven que aquí quedamos. Lo vamos a empatar, vino, porque tiene mucho talento. Este gordito, yo lo tomé, pero no lo he visto bien. Dicen que tatúa. A verlo. Chequen nada más, compadres, ahí está el talento de este hombre. ¿De mí? No, no, no. De que dibuja. Chequen en su rostro, compadres. Chequen nada más cómo se ve. A ver. Una sonrisa así de gordísima. Ándale, igualito. No más que... No más que este vale 10 mil. Sí, este vale... Tú vales más. ¿Y de dónde lo conocieron? ¿Qué? A este muñeco de yo, yo, compadre. Pues... ¿Onde quieras servir? ¿Qué soy? Hola, ¿eh? ¿Onde quieras estar grabando? ¿Qué gráfate? No, yo no me grabo. No, no me digas, ¿eh? A ver, a ver, concedí, uno de YouTube, es YouTuber, es... Ojeita. ¿Se hace llamar YouTube? Pero es ingeniero. Soy ingeniero industrial. ¿De verdad? Yo soy ingeniero industrial. Soy ingeniero industrial. Y compadre, ya estamos aquí en el estudio, porque aquí mi compadre, el experto. ¿Quién está bien? Es real esto, ¿eh? Tiene nada que hacer y que ve los billetes de este bate, se me hicieron interesante el proyecto que trae Pues la verdad si es un arte eh, osea tiene una calidad que no cualquiera la ejecuta Yo soy tatuador, yo hago rostros y él tiene una facilidad Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención Esa es la que te vas a tatuar Ah no mas pero porque tan... porque tan brazo No me puedo regar No nos vamos a ver, ya se tiene mañana alguien Ahorita lo vamos a averiguar en vivo y en directo desde Tatoque Y alguien está viendo... ñañas Ah es que hacerlo, hay que hacerlo muy... Así Esa es la tarde de esperar hasta ahorita Cinco horas de espera y la pasión tiene una de espera Es roja No, la quería roja Es roja No me la pediste, es negra De que color es? Es negra Me la pediste, es negra no? Es roja no? No wey no te... A ver paralea No, tu me dijiste negro Negro parece Para mí es super entalgo así Es que esta igualado porque es Coyo, Coyo 150 Y bueno compadres ya acabaron de tatuar aquí al experto Experto te dibuja, ya te acabaron de tatuar las cosas Están dando unos piercings aparte del tatuaje Y que tal con el tatuaje? Vamos a hacer un proyecto de media manga De media manga? Por otro billete? De este lado, ya empezamos aquí o de que... Vamos a rellenar, el va a diseñar algo? Ah vamos a hacer otro proyecto Ok compadres, así que ya saben ustedes eh? Si quieren que acá el experto vaya a comprar algo con sus billetes A sus establecimientos Comenten aquí y acá el experto va Se lanza como flecha, verdad? Si aquí valen sus billetes Si, 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 adelante adelante Aquí todo es válido Iban a ser dos, pero ya pensé como que Ya era mucho por el momento, mejor luego Mucho dolor No podemos hacerlo Estamos por el hombro Ahí estamos al orden eh? Si, ahí me... Si lo pones por ahí, me mandan un gusto Si le das like a este canal Ya somos compadres! Y el señor Daniel O'Boy Bienvenidos a la fiesta No! Le dan cosquillas al lazo Esto se va a quedar en el video Que tiene? Que tiene? Que, 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 que paso? No se No se Que es vos? Ya estamos Que ella es un chupeta de verdad? Ya pues ¿Aquí es el ejemplar? Tu vas a hacer tu pieza? Que tal? Ya no está texturando No, el otro ya no Puede parecer que es quien lo da Que alquil preocupado Como que nomas uno? No! No, así está bien! Con este tatuaje El otro ya no Es que te va a quedar mucho Que! 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 Y que! Que! Y que! No! Oye! Ahí quien se detara tu brazo No! Oye ahí Se toco tus brazos área o donde sea si usted le interesaría adquirir un billete y cambiármelo por alguno del algún producto de su negocio puede ser producto y servicio también o servicio lo que sea se pone en contacto conmigo y a lo mejor vamos hasta su ciudad a hacer un vídeo pero es real totalmente real aunque tú me pongas un comentario pero yo te lo voy a dar y tú vas a ver lo vamos a hacer un trueque y pues la gente que vea el vídeo puede pasar a tu negocio y pues ahí va a estar el billete si lo quieres poner por ahí para que también hagas es que bueno yo lo veo así güey de que